¿Qué alimentos son proinflamatorios? ¿Qué quiere decir? Dentro de los alimentos que consumimos son precursores de muchas otras moléculas que tienen efectos en nuestro cuerpo. Un buen ejemplo son las prostaglandinas. Sería como una mezcla entre hormonas que lo que hacen es actuar sobre todo. Las hormonas normalmente actúan de forma distal. Yo tengo una hormona, un estrógeno, puede actuar desde mi cerebro al hueso, al ovario en sí. En cambio, la prostaglandina costumbra tener un efecto más localizado. Las prostaglandinas son un buen ejemplo de que podemos tener prostaglandinas antiinflamatorias y proinflamatorias. Necesitamos las dos. Y el precursor de estas prostaglandinas son los alimentos que consumimos y sus componentes. Entonces, claro, si yo solo estimulo prostaglandinas proinflamatorias y no estimulo prostaglandinas antiinflamatorias, pues me voy a encontrar con que a mi cuerpo les hará facilísimo inflamarse delante de todos estos estímulos que hemos comentado. Y les hará bastante más difícil desinflamarse. Entonces, un buen ejemplo también de precursores de prostaglandinas, las grasas. Hablamos mucho de ellas. Durante muchísimo tiempo se les ha tenido muchísimo miedo. Desde porque pensamos que nos engordan a pensar que son malas todas. Y ahora ya empezamos a hablar un poquito más con propiedad. Empezamos a hablar de grasas saludables, de grasas no saludables, grasas proinflamatorias, no inflamatorias. Entonces, grasas proinflamatorias. Vamos a ir de lo peor a lo mejor, ¿no? Hay unas grasas que sí que podemos obviar, que son las grasas trans, ¿vale? Son grasas donde normalmente se suma una grasa con un proceso tipo margarina, es decir, grasa vegetal más hidrogenización. Y eso lo que hace es convertir su forma química y convertirla en trans. Y este tipo de grasas, desde tapar los receptores de grasas buenas a activar directamente la inflamación, porque son grasas muy raras, pero también hay muchas grasas trans en los procesados, en alimentos ricos en grasas sometidos a procesos de calor, por ejemplo, todo lo que son frituras. La grasa y el calor no son buenos amigos, ¿no? Entonces, grasas trans, lo menos posible, ¿vale? Porque son cosas raras, por decirlo de una forma sencilla para nuestro cuerpo, porque van a activar la inflamación y porque incluso pueden bloquear los receptores o ocupar, más bien dicho, los receptores de las grasas interesantes, ¿vale? Luego, grasas saturadas, que también pues se les tiene mucho miedo, mucha manía dentro de las grasas saturadas. Tenemos grasas de cadena larga, pues por ejemplo, lácteos carne, ¿no? Que podrían tener embutidos, todo esto que son grasas saturadas de cadena más larga, más complejas para nuestro cuerpo, de metabolizar, pueden tener un componente más inflamatorio. Y sobre todo si someten a calor y calor intenso, pues pueden ser más complicadas en relación a la inflamación. Cuando vamos acortando la cadena de estas grasas, por ejemplo, el aceite de coco, por decirlo, son grasas saturadas, sí, pero tienen una cadena media que incluso puede ser interesante parecerse a ciertas sustancias que hablaremos un poquito más adelante y que la relación con la inflamación, pues no es tan directa, ¿vale? Y luego ya vamos a otras, a las grasas buenas, ¿no? Que hablaremos también a continuación de qué grasas nos interesan para resolver la inflamación y como precursoras de estas prostaglandinas antiinflamatorias. Luego, el trigo moderno. Muchas veces hablamos del gluten como algo problemático y es verdad que muchas personas, hoy en día, por cómo está su intestino y su sistema inmunitario, tienen muchas dificultades ante la presencia del gluten. Es una proteína compleja que puede activar mucho el sistema inmunitario, sobre todo si hay hiperpermeabilidad, si hay mucha disbiosis, es complicado, no hablo solo de personas celíacas, ¿no? Que evidentemente tienen una enfermedad que no pueden tomar gluten porque tienen un daño en su mucosa intestinal provocada por la presencia del gluten, por la acción del sistema inmune, sino también otras personas que por cómo se encuentra su intestino pueden tener muchas dificultades con el gluten. Pero si hablo en general, el trigo moderno, el trigo que veis ahí, trigo, por todas las modificaciones genéticas que se han generado, porque es un alimento que toman muchísimas personas, pero también muchísimos animales y evidentemente la industria lo que ha hecho es mejorar genéticamente su producción de grano y su respuesta ante plagas y se ha ido generando pues un trigo que es lo que llamamos hoy en día el trigo moderno, que tiene una piel más fina también para que su procesado sea más fácil y eso ha generado pues que sea algo raro también para nuestro organismo, que tenga inhibidores enzimáticos, por ejemplo, cosa que hace que sea de difícil digestión y que active mucho también nuestro sistema inmune. Entonces la toma habitual del trigo moderno también puede ayudar a estimular esta inflamación crónica. Trigos antiguos, ¿cuáles harían? Que de momento aguantan bien sin modificación. Espelta, camut, la sheisha mallorquina, evidentemente cereales o pseudo cereales sin gluten, como pueden ser el trigo sarraceno, por ejemplo, la avena. Luego, carne roja y procesada. Y aquí hay un debate y de hecho he estado revisando literatura científica para poder hablar de ello y hoy hablamos de alimentación antiinflamatoria verde y para mí es importante hablar de ello porque lo que encuentro mucho es que a veces vamos por modas y a mí eso no me gusta a nivel de nutrición porque creo que deberíamos ser como honestos y hablar de las cosas de forma sencilla, práctica, real y huir de modas alimenticias que no ayudan ni al usuario ni al profesional a poder trabajar y creo que últimamente hemos venido con modas como muy basadas en la proteína animal y a la par han salido estudios sobre la relación de un exceso de proteína animal y de carne procesada en concreto y de carne roja en relación a patologías, por ejemplo, como el cáncer de colon y en general con la inflamación. De hecho, la OMS las tiene calificadas como cancerígenos tipo 1 y 2. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Por qué la carne roja y procesada puede ayudarnos a inflamar? Primero, que es precursora de sus grasas de ciertas prostaglandinas inflamatorias, ¿vale? Que hemos comentado. Segundo, según cómo esté la microbiota, y esto es importante que lo diga porque no es verdad que las personas vegetarianas y veganas conformamos TMAO, que es un compuesto que se forma a nivel intestinal y que puede ayudar mucho a la inflamación y sobre todo a la enfermedad cardiovascular. También lo podemos generar personas veganas o vegetarianas, pero en especial presencia de carnes roja y procesadas. Si la microbiota está desajustada, se forma muchísimo más, ¿vale? Y es un compuesto que puede fomentar la inflamación. Después, porque puede potenciar la presencia de ciertas bacterias proteolíticas intestinales que generan postbióticos de carácter también inflamatorio, ¿vale? Entonces, por eso se considera que estos productos pueden fomentar la inflamación. Yo aquí quiero hacer una parte y es que, además, la producción actual de este tipo de productos con factores de crecimiento, con hormonas, con todo el estrés al que están sometidos estos animales por el tipo de cría que tienen, hacen que este tipo de producto no se pueda prácticamente comparar con lo que sería la carne de donde se sacan muchos de los beneficios que hablamos muchas veces, ¿no? Entonces, hay que pensar que también son alimentos que hay mucha bioacumulación de toxinas, que su composición no es la misma de la que se habla antaño, ¿no? De la carne que comíamos, entonces, y que también hay que hacer una distinción entre un tipo de carne que sea ecológica, que se haya movido, etcétera, con un tipo de carne que ha sido, pues, que nos ha movido, que se le han inyectado desde antibióticos para favorecer que se engorden a otras cositas. Entonces, de aquí viene un poquito, ¿no?, su estímulo inflamatorio. Luego, antinutrientes, otro temazo que podríamos hablar muchísimo, esto sobre todo ha sido lo que se ha usado actualmente para atacar a la dieta vegetal, vegana, vegetariana, plant-based, como lo queramos llamar, porque han dicho eso, ¿no? Es que, claro, las legumbres tienen muchos antinutrientes. Antinutrientes es como lo que se hablaba antes de los inhibidores enzimáticos, son sustancias que tienen las plantas para protegerse de los que se las comen, ¿no?, pues, los animales en el campo o nosotros en casa. Entonces, eso puede hacer que haya ciertos antinutrientes que se ha visto en laboratorio que pueden activar ciertas vías inflamatorias, dificultar la digestión de otros nutrientes. Dicho esto, los estudios que hay, la gran mayoría, yo no he encontrado ninguno bien hecho que está hecho en humanos y efecto antinutrientes y inflamación en humanos. Y segundo, se destruyen en la gran mayor parte con remojo, germinación y una buena cocción, ¿vale? Así que no hay que ser tan alarmistas con las cosas y pensar eso, ¿no? Que una lenteja cruda nadie se la va a comer y obviamente hay un montón de antinutrientes, eso es una semilla, pero si yo la remojo bien y la cocino bien, la gran mayoría de parte de este antinutriente se va a ir. Entonces, es importante no alarmar a la gente y difundir información veraz, ¿vale? Luego, las cocciones a altas temperaturas, no solo es el alimento que comemos, sino qué proceso se somete, ¿vale? Hay muchísimos procesos que las altas temperaturas cambian esa parte del alimento, el calor a los azúcares les produce muchos cambios, a las grasas les producen muchísimos cambios y estos cambios pueden hacer que un alimento saludable, sometido a calor, pase a ser muy poco saludable y muy inflamatorio. Entonces, cocciones respetuosas y cocciones amables, desde un hervido suave, un vapor, una plancha suave, el crudo, ¿vale? Evitar los fritos, las, los, ¿cómo se llaman? Es que ahora no me sale el nombre, unos guisos, estos no de tanto rato, un horno muy alta temperatura, ¿no? Todo esto va a dañar mucho los alimentos y va a hacer que también sean más inflamatorios. Y los alimentos con alta carga glucémica, los procesados, los dulces, la bollería, todo lo que tenga azúcar añadido, estos saben, ¿no? Que picos de glucosa e insuficina en sangre van precedidos de una inflamación que produce el cuerpo, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que ir con cuidado, sobre todo con los alimentos con alta carga glucémica, de ales y otros productos refinados, bollería, dulces, zumos de frutas, que no digo la fruta cruda y entera, sino los zumos de fruta, todos estos alimentos, si queremos una dieta antiinflamatoria, los tenemos que evitar. ¿Y qué es la alimentación antiinflamatoria? Pues, grasas saludables, antiinflamatorias, muy ricas, sobre todo en omega 3, ¿vale? Por ejemplo, en una alimentación verde, esto lo vamos a obtener, por ejemplo, de las nueces, de las semillas como es la chía, el lino, necesitamos tomar esto de forma muy habitual, ¿vale? Para tener este potencial antiinflamatorio, los antioxidantes, que son muy importantes porque cuando hay oxidación, cuando hay un exceso de radicales libres, también tenemos más inflamación y, por lo tanto, antioxidantes importantísimas en nuestra alimentación, verduras, hortalizas, parten crudo, frutos rojos, colores vivos, variedad y esto en una dieta eminentemente verde lo tenemos casi bien sin pensarlo. Prebióticos, probióticos y posbióticos. ¿Prebióticos? Fibras fermentables que nuestro microbiota pueda utilizar como alimento para crecer, para generar colonias estables, esas bacterias que van a trabajar a nuestro favor. Vuelvo, ¿por qué una alimentación verde? Porque la fibra está sí o sí muy fácil, ¿no? Y tenemos muchos prebióticos. Los probióticos, alimentos fermentados, kimchi, chucrut, aceitunas buenas, pickles de todo tipo, bebidas como el kombucha, ¿vale? Para incrementar la población de bacterias que también van a trabajar a nuestro favor para poder tener una microbiota que nos ayude a desinflamarnos, ¿no? Y que no actúe como un estímulo constante inflamatorio. Y los posbióticos, y aquí es muy importante porque tenemos ciertas bacterias en el intestino que cuando están bien alimentadas y tienen buenas colonias, generan sustancias en su digestión, como es el butirato, que es un antiinflamatorio local intestinal, ayuda a regenerar la mucosa, pero también antiinflamatorio global. Entonces, qué súper interesante también la microbiota funcionando para que nos genere posbióticos antiinflamatorios. Si, por ejemplo, tenemos mucha microbiota proteolítica, nos va a generar posbióticos, sí, pero inflamatorios. Por eso es importante tener esta microbiota que se alimenta de la fibra y se ha visto en estudios como dietas muy restrictivas en fibra, como patrones actuales tipo keto, rebajan mucho poblaciones de ciertas bacterias como puede ser la quimansia, que es indispensable para nutrir la mucosa intestinal, repararla y formar también posbióticos como el butirato, que es lo que os comentaba. Y también tenemos principios botánicos antiinflamatorios como la cúrcuma, como la boswellia, la uña de gato, las especias en general también como el jengibre, que está en suplemento o en especias, que también nos van a ayudar a regular la inflamación de forma natural. Aquí os he puesto un poquito mi plato antiinflamatorio verde, que es lo que os decía, ¿no? Porque para mí esto de que sí o sí alimentación antiinflamatoria tiene que ir ligada a una alimentación animal no es tan así. Lo primero, porque tomamos muchos más alimentos ricos en antioxidantes, en una alimentación evidentemente vegetal. Segundo, porque nutrimos muchísimo la microbiota con prebióticos que van a generar compuestos internos antiinflamatorios. Luego, porque evitamos muchísima parte de estas grasas inflamatorias, evidentemente evitando procesados, margarinas y así, pero que esto ya no está en nuestra dieta. En cambio, tomamos muchísimos frutos secos, esperemos que de calidad, aceites de calidad, todo esto que también nos ayuda a fomentar muchas grasas saludables. Es un tema interesante, el tema del omega-3, porque se machaca mucho también a la dieta vegetal, diciendo, es que claro, como no tomas pescado azul, no tienes EPA y DHA, ¿no? Que sería como la parte activa del omega. Lo entramos por la parte de arriba de la cadena y lo tenemos que transformar. Pues los últimos estudios dicen que la población vegana y vegetariana tenemos mucha mejor conversión de la parte de arriba de la cadena en EPA y DHA. Así que es un tema de tenerlo mucho en la dieta y valorar si hace falta suplementación. Y yo en la consulta que tengo personas veganas, vegetarianas y omnívoras, encuentro muchas personas omnívoras que tampoco hacen un consumo de pescado azul de calidad, que no se basen latas de atún y salmón tres veces o cuatro por semana, ¿no? Así que creo que no es un tema exclusivo de la población vegana y vegetariana. Entonces, plato antiinflamatorio verde. 50% verduras y hortalizas. La variedad es importante porque alimentamos diferentes familias de la microbiota. Entonces, es importante variedad de colores, de alimentos, siempre que sea de temporada y ecológico, mejor. Y el 50% basado en esto. Y parte en crudo, también por los antioxidantes. La fruta, siempre cruda y entera. Y de temporada si es posible. Y siempre recomiendo más en la parte inicial del día. 25% proteínas. Podemos usar la palma de la mano para medirlas. Legumbres, podemos usar tofu, el tempeh, ¿vale? Que es soja fermentada, que tenemos que perderle también el miedo porque si es orgánica y fermentada, también se ha visto que tiene muchos beneficios, incluso preventivos a nivel de cáncer de mama, que tanto se había dicho. O sea, importante, ¿vale? Y todo esto es muy importante que lo tengamos. Los frutos secos, me estaba dejando. Nivel de proteínas que también tiene grasas, ¿vale? Luego, los carbohidratos de tipo integral y entero siempre, dando prioridad, por ejemplo, a la patata, al boniato, que se pueden encima enfriar para generar albido resistente. Entonces, nos entraría un poquito más en la fibra, pero debe comer a la quermansia, que es esta bacteria tan interesante. Pues el arroz, si es arroz que sea integral, la quinoa, ¿vale? Y es otro 25%. Y luego, siempre grasas saludables. Pues el aguacate, los frutos secos, un buen aceite de oliva virgen extra, las semillas, ¿vale? Y así tendríamos como nuestro plato antiinflamatorio y verde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!